La Universidad Nacional de Río Cuarto brinda numerosas actividades para la comunidad en la cual está inserta. La pileta para público en general sería una de estas actividades. También la escuela de verano, no solo para niños, sino también para los adultos mayores del programa educativo, con ese nombre PEAM. Así que son diversas las actividades que durante este verano se van a desarrollar aquí en el campus universitario. Por ese motivo invitamos al subsecretario de Bienestar de nuestra casa, el profesor Sandro Oviedo, quien ya nos da detalles al respecto. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, bueno, la pileta empezó a funcionar este verano. La idea era alargar el 3 y largamos el 5 o 6 de diciembre. Iniciamos la actividad de verano en la pileta. Abrir la pileta a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Esto ya viene ocurriendo hace muchos años. ¿Cuánto...? Es larga la historia. Es larga la historia. Sí, tiene ya más de 15 años y estoy diciendo casi 20 años que la pileta temporada a temporada abrimos en diciembre para la comunidad en general. Y bueno, todos los años tratamos de mejorar lo que es infraestructura y organización para que la comunidad se sienta lo más cómodo. Porque es un lugar que... Un espacio verde precioso. Sí, es un lugar muy especial para los que habituamos ese espacio. Realmente se tiene un sentido de pertenencia. Y es muy concurrido el lugar. Sí, y tenemos dos actividades que también son actividades que se han mantenido en el tiempo. Lo que es la escuela de verano para niños. Y otra que inició el año pasado. Y bueno, tuvimos... Se acercó la gente de extensión. Gaby Müller con Pedro. Hablar por el tema... Con Pedro Ducanto. Pedro Ducanto. Si podríamos empezar a trabajar con una escuela de verano para los estudiantes del PEA, los adultos mayores. Entonces, el año pasado inició la actividad y tuvo... Muy buena respuesta, muy buena repercusión. Porque la gente necesita darle continuidad a esas actividades que ya están desarrollando durante el año, que son diversas, diferentes, pero bueno, necesitan este anclaje, este seguimiento, esta contención de algo nuevo y diferente. Sí, sí. Inclusive este año, cuando en marzo, la gente que nos cruzaba el PEA nos pedía que este año renováramos la escuela de verano. Y bueno, ahora se abrió con una modalidad distinta para darle más posibilidades a más gente del PEA en que se inscriba. ¿Cuál es esa modalidad? Y los días lunes, miércoles, viene un grupo, martes y jueves viene otro grupo y el viernes se junta toda la población, que generalmente los días viernes hay un almuerzo y después de las actividades acuáticas que generalmente se hacen en el... ¿Qué sería gimnasia en el agua lo que hacen? Ellos hacen gimnasia, hay adaptación, hay gente que quiere aprender a nadar. Entonces, y hay gente que ha logrado meterse el verano pasado, algunas de las vivencias que ellos nos cuentan, es que hay gente que aprendió o metió la cabeza por primera vez en la escuela de verano por adulto mayor. Un buen ejemplo de que nunca es tarde para aprenderlo. Exactamente. Y ellos lo relacionan por ahí con la cuestión de los nietos. Dicen, por ahí nos da ganas de ir a la pileta y no nos animamos y tenemos miedo. Entonces, se han puesto ese objetivo y fue numerosa la gente que decía, bueno, nos metimos después de mucho tiempo a la pileta. Por suerte, este verano van a tener la misma posibilidad. Y bueno, charlando... Qué buena iniciativa. Sí, no, charlando con ellos ellos nos decían, proponen mucho, son adultos mayores con un camino largo de vivencias. Entonces, ellos demandan y también proponen, decirles qué les gustaría y bueno, es lindo escucharlo porque realmente se puede brindar algunas actividades que uno quizás dice, no, directamente hacemos algo que sea más recreativo y ellos la parte educativa lo tienen presente y quieren seguir aprendiendo. ¿El espacio está abierto para toda la comunidad que está en este momento participando del programa educativo de adultos mayores? Sí. ¿O tiene un cupo limitado? Y la idea era limitar el cupo, pero no llega a cubrirse todavía, pero es muy buena la respuesta. ¿Hay gente que se puede inscribir todavía? Sí, con la cantidad de docentes que se dispuso, está muy bien en cantidad de participantes. Lo que sí no podríamos haber hecho es hacer una sola corte porque ahí sí, digamos, no podríamos cubrir la expectativa con la cantidad de docentes que se ha dispuesto. Pero doblando así podemos estar. Y los viernes va a ser una experiencia en donde los vamos a tener a todos, ahí vamos. A todos juntos. La estrategia de los profes. A desarrollar la creatividad. Exactamente. Sí, sí, ya tienen la idea. Es un grupo lindo y valioso el que se arma con la gente, con los adultos mayores que están participando en estas actividades. Te digo, uno participa en el año también con el PEAM desde las asignaturas de educación física y la verdad que trabajar con ellos es un placer porque las respuestas son siempre muy positivas y son muy sinceros y, digamos, uno propone y tener las respuestas de si me gusta o no me gusta o me gustaría otro o de esta otra manera. Entonces, por ahí vos tenés, podés analizar tus prácticas de otra forma. Y no sé si será por la edad, pero tienen un margen de flexibilidad que se va ganando con los años y con las vivencias. Sí, sí, sí. Y con respecto a la escuela de verano para niños, ¿está destinado a quiénes? A la comunidad universitaria y la comunidad en general, digamos. Inicia la semana próxima. Inicia el 19, ya están abiertas las inscripciones en la dirección de deportes y, bueno, la expectativa es mejorar lo que se viene haciendo, que siempre ha sido muy bueno y ha tenido muchas respuestas de los niños. El promedio que tenemos es de 200 niños en enero, que sería en enero y febrero donde más concurrencia tenemos. Y, bueno, este año, por la cuestión de calendaria, nos va a tocar 8 días en diciembre, que siempre están cortados porque 24, 25 son feriados, muchas veces se ha dado a sueldo el 23 y el 30, entonces siempre teníamos 4 o 5 días. Y este año, por lo menos, estaríamos cubriendo casi 10 días de actividad. Entonces, eso para nosotros también es bueno porque le da una continuidad a los chicos. Claro, las actividades previstas. Sí, porque ahí arranca y los padres están viendo, y es entendible, arranca dos días, corta, más los chicos que recién inician. ¿Las actividades previstas para los chicos son similares a las de años anteriores? Sí, tiene, bueno, hemos renovado la planta docente, bueno, hay una planificación. Y, sí, generalmente se trabaja mucho, digamos, el campo de deporte que tiene la universidad para este tipo de actividades es muy amplio, porque, bueno, una de las grandes ventajas que tenemos es que no se suspenden por mal tiempo, porque tenemos el gimnasio mayor y el gimnasio menor, los dos disponibles para la actividad. Y cuando está lindo tenemos la pileta. Y cuando está lindo todo el campo está a disposición de ellos. Inclusive se trabaja mucho con el vivero, toda la parte ecológica. Del bosque nativo también, del bosque natural, la reserva natural. Exactamente. Entonces ya eso, el reconocimiento que hacen los chicos de la universidad es muy importante y muy lindo. Se hace un campamento en un predio maravilloso. Exactamente, digamos, muchas escuelas de verano, colonias, como se las denominen, nos piden venir a hacer el campamento o los acantonamientos, que son para los más chiquitos, hacerlos acá en el predio por lo lindo que es y también una cuestión que es muy seguro el espacio para los chicos, para trabajar con ellos. Y hace un par de años que estamos trabajando en el campamento de cierre. Lo estamos haciendo fuera de la ciudad, que para eso se volvió hace un tiempo que no se hacía. Años anteriores ya lo hemos hecho. Y este año tenemos convenio con algunos municipios de la sierra de Calamuchita. Estamos trabajando mucho con los municipios del cierre del sur, que también ya nos han invitado a decir, bueno, el cierre, háganlo acá, que a nosotros nos gusta recibir a la gente de la universidad. Qué buena propuesta. Sí, 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 la verdad es que muy lindo. Bueno, Sandro, recordanos entonces qué tiene que hacer la gente que está deseosa, o de venir a la pileta o de participar de cualquiera de las dos escuelas. Sí, para la escuela hay que dirigirse a la dirección de deportes o llamar para inscribirlo. La gente que es de la comunidad también tiene la posibilidad de inscribir a sus hijos y que le descuenten por recibo de sueldo. Y si no, dirigirse directamente al sector de pileta, que ya tenemos el quincho funcionando, la parte administrativa. Después la gente que viene a la pileta, que es a partir de las 13 horas que abre la actividad, tiene una revisación médica obligatoria, que la enfermera está a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Y bueno, después hay un abono y bueno, que hay distintos ticos. Sí, no es tan significativo como en las piletas privadas. Exactamente. Y bueno, después lo que sí hay que aclarar es que la persona que no se va a meter a la pileta no paga. Puede permanecer en el predio y bueno, tiene el uso de los asadores, la cancha, el quincho. Está fuera de la pileta, en consecuencia no es necesario que entre a la pileta y abone. Digamos, solamente abonan la gente que entra a la pileta y la demás está en la cancha el padre. Los vestuarios están fuera del sector de la pileta, en consecuencia no es obligación. O por ahí nos encontramos con abuelas que vienen a acompañar a los chicos y bueno, no se van a meter. Entonces tampoco se le cobran. Se toman unos mates mientras esperan a los nietos. Exactamente. Esa es la idea, que vengan, disfruten el predio. Digamos, es muy lindo como decía antes y bueno, Darío Bernardi con la gente de mantenimiento, coordinación técnica, en esta época siempre colabora mucho con el mantenimiento y bueno, este año en infraestructura, acompañado por coordinación técnica, se puso la L que nos faltaba, la pileta grande de baldosas atérmicas, que el año anterior hicimos una parte, este año vamos terminando. De a poquito se va mejorando el espacio. Exactamente. Y ello nos ayuda mucho a mantener el tema de plumería, pintura, todo lo correspondiente a infraestructura, todos los años hay que darle un toque para que se mantenga, especialmente los quinchos que también han aumentado la belleza del lugar, pero necesitan ese mantenimiento. Está bueno contar estos detalles que tienen que ver con un espacio que se comparte públicamente. Exactamente. Y aparte que tiene mucho uso con gente de instituciones de la ciudad. Es decir, generalmente los cierres de colonias, como te decía, los acantonamientos, algunos campamentos, inclusive se solicita el lugar, bueno, coordinamos las actividades y entonces es lindo que, primero para preservarlo, porque es decir, la pintera no es solamente la cuestión estética, sino la preservación, digamos, cada infraestructura que se hace nueva es muy lindo al principio, pero bueno, tenemos que mantenerlo para preservarlo. Sandro, muchísimas gracias por tu visita aquí a Pantalla Libre. No, gracias a ustedes por difundir esta actividad y bueno, en el verano seguimos estando en la universidad. Gracias.